Todo parece indicar que Andrea Legarrete es muy poco paciente con sus compañeros de hoy, al menos así lo demostró con Natalia Telles, quien por hacerse la chistosa en medio de la entrevista con Liam Payne, Andrea le puso un alto y no le quedó de otra que corregir la mala traducción que hizo. Aunque Shakira y Piqué insisten en que su relación va viento en popa, una reciente publicación dejó mucho que desear, y es que se dice que ambos estuvieron de acuerdo en despistar a los medios sobre sus problemas de pareja y fingieron hace unos meses que la cantante tenía una supuesta hemorragia en las cuerdas vocales. Aunque hoy Vanessa Bauche actúa en la bioserie de Luis Miguel, confesó hace unos días que siempre estuvo enamorada del sol y publicó una tierna foto cuando lo conoció por primera vez. Aprovechando la publicación, dijo sentirse agradecida con esta oportunidad que le dio Netflix. Tal parece indicar que Gomita disfruta estar bajo los reflectores y para muestra de ello está la reciente fotografía que compartió en la que apareció sin una gota de maquillaje y que por supuesto fue blanco de cientos de críticas. Estas fueron las irresistibles del día.